Bueno, hay una muestra, hay una muestra, les voy a contar, hay una muestra que se llama Miradas en Transición, que está a cargo del artista Luis Alberto Espinoza. Es un artista joven que ganó el premio que organiza cada año, MAFRE. Esta compañía de seguro, bueno, hace un premio todos los años, que se llama Arte en Libertad. Arte en Libertad. Arte en Libertad, sí. Entonces cada año, bueno, le da posibilidad a artistas peruanos menores de 35 años de participar, bueno, y al final les muestra, ¿no? Esta es la muestra del artista que cuenta un poco que comenzó inspirándose para estos cuadros, caminando por la ciudad, tomando fotos y tratando de reconstruir los espacios compartidos. Es que son pinturas, ¿no? Son pinturas hiperrealistas, ¿no? Él comenzó tomando muchas fotografías. Es de la zona, justamente. Hay una, sí. Hay mucha masa de personas, ¿no? Él habla un poco de la iconografía del espacio compartido, ¿no? Las masas, los círculos, como los carteles de los núcleos, los crucifijos. Todo esto en urbana, ¿no? En transición, ahí tenemos otra. A los núcleos. Claro, ahí desaparece una fotografía, ¿no? La realidad es una pintura. Y cuenta, como le estás tomando fotos, ¿no? Y ha reconstruido 18 cuadros a gran formato, ¿no? ¿Qué gran formato? O sea, por 3, 4, 4, 4, más o menos. Más o menos, sí. Esa es el micro la que hicieras en tu casa. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un gran formato. Vale, además, como mi pareja se sigue de dos lados juntos, entonces entra perfecto. Pero sobre este tema, quería preguntarte algo. La técnica me dices que es pintura. Es pintura. Ah, pues parece muy realista. Lo que decía Sebastián es que el señor recorre la ciudad tomando fotos y a partir de la foto, me imagino que hace la pintura, ¿no? O sea, entonces se ve un juego, ¿no? De la realidad. Pero son transiciones, ¿no? Son como un camino astro. Sí, sí, claro. Hay muchas imágenes de colas, de masas cruzando pistas. Él habla un poco de la narrativa de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, cuando vemos una masa de gente caminando por la calle, pensamos en qué historias podrían tener estas personas, ¿no? Sí, sí. Él trata de adentrarse un poco ahí, ¿no? Entonces hace como que primeros planos de personas que están en un contexto de masa, ¿no? Siempre hay un rostro que sobresale. Hay un rostro que sobresale. Es como que tratar de reconciliar a las personas con su espacio. Sí, pues estaba pensando en la película holandesa esta, Lola Correa. Lola Correa. Corre, Lola Correa. Corre, Lola Correa. Porque justamente ella se va atravesando con personajes y va imaginando qué están pensando. Lo que va a pasar, ¿no? Porque se imagina como que se cruza con ellas y se imagina todo lo que le va a pasar en su vida. Así es. Lola es una conversación. ¿Y dónde la podemos ver? Esto está en la Galería Pancho Fierro, en la Municipalidad de Lima. Ah, todo el momento. Una buena excusa para visitar el centro. Una buena excusa. Siempre hay la pena ir al centro. No siempre hay la pena ir al centro, por supuesto. Sí, y está hasta el 27 de septiembre, o sea que hay algunos días para verla todavía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.